Que nos comente brevemente cuál ha sido su experiencia, más que nada en el extranjero, o su procedencia en los estudios, porque este alumno desde la Escuela de Villas Artes, luego la Escuela de Villas Artes de Toluca, y luego la Escuela Superior de Música Sacrada de Toluca. Bueno, primero que nada, gracias a todos, todos son bienvenidos, gracias por estar aquí conmigo, acompañándome en este quince aniversario. Y bueno, como saben, el grupo ya lleva 43 años, yo todavía nacía, y ya mi papá cantaba con los gallos viejos, que yo no conocí, pero me da mucho gusto ser parte de esta historia, y ahora estos compañeros que estamos aquí, entonces somos ya la tercera generación de esta bonita tradición, tomando en cuenta que los gallos viejos empezaron en el 80, después en el 88, con el nombre de los mexiquenses, mi papá con sus primos, en el 2005, Guiroel Sanabre, Alaska, y un sencillo, entramos con mi papá, muy jóvenes, antes éramos jóvenes y guapos, pero nada más somos guapos, entonces para mí es un gran honor, una gran responsabilidad, llevar el grupo, ya llevamos 15 años con esta alineación, y soy muy agradecido hoy por todos los que nos están acompañando, bienvenidos todos, no acabaría de mencionarnos por uno, y no quiero que ustedes me falten, son bienvenidos, estoy muy contento de estar aquí, quisimos tocar en la Escuela de las Artes, porque, pues como ya les comentó el maestro, el 99% de la orquesta y del mariachi y del coro, pues hemos iniciado aquí nuestros sesiones musicales, entonces pues es una manera de agradecer a esta institución, que como ustedes saben, empezó en la casa, después ya, en el 11, pero para mí es mi segunda casa, físicamente, después de acá, yo aquí venía desde niño, yo, los que me conocían sabía que agarro la pluma diferente, fue porque primero aprendí a agarrar el arco del violín, y después aprendí a escribir, entonces yo agarro la pluma diferente, entonces bueno, esos que nos dio, yo venía de lunes a sábado, a la escuela, eran dos instrumentos, y bueno, vamos a seguir tocando, porque no acabaría de platicarles, gracias, yo estaba muy contento de haber podido viajar a 32 países, todos mis compañeros que me dijeron que viajaron en un momento para el grupo, y en el caso del 2005, que fue la primera vez que salí, fue a Perú, la primera vez que me subí en avión, y gracias a nuestro Mauricio Solano, del ballet, el médico folclórico, que con él vinimos en septiembre a Colombia, y de 2005 al 2023, no ha sido un año que no hayamos dejado de viajar, todos los que hicimos adictos, pues continuamos para no aburrirles, continuamos.